Si están pensando en comprar su primer dron, este definitivamente es la mejor opción. Les repito, el nombre es el... Y te saludo con mucho gusto, Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días, un gusto saludarte. Estamos ya en este miércoles 18 de mayo de 2022. 18 de mayo y no me traje mi corbata amarilla, Juan. Malamente, los miércoles son amarillos. Hoy te voy a hablar del DJI Mini 3 Pro. ¿Quién? Es un dron. ¿DJ se llama? DJI es la marca de drones, pues la mera mera. Ahorita que están famosos los drones, ¿no? Que nos costaron 72 millones de pesos. Esa historia sí me la sé, está buenísima. Lo que pasa es que... Bueno, no, no me... Bueno, no. Esa luego te la cuento afuera del aire porque... ¿Por qué? Es que está muy bueno. Bueno, puede ser un tema para la gente, dice... Bueno, es... Se lo compraron a gente de Guadalajara y no les terminaron de pagar. Ah, ¿no? Está a una empresa, está bien interesante. Bueno, luego nos las cuentas. Te digo porque yo vi la demanda. ¿Hay demanda? Sí. ¿Hay demanda? Sí. ¿Contra el gobierno? No, pues no sé, no puedo ventilar esas cosas. El abogado que me la enseñó va a decir que no sé yo me tiche ni chismoso. Bueno, ahí te va. Hablando de drones. Vamos a hablar del DJI Mini 3 Pro. Un drone de 249 gramos, esto es muy importante porque las leyes indican que un aparato volador de menos de 249 gramos no requiere ningún permiso ni licencia especial en la mayoría de los países y puedes traerlo en el aeropuerto, transportarlo y que no tengas ningún problema. Un drone mayor a este peso necesitas una licencia y en los aeropuertos de algunos países pues te lo pueden hasta decomisar. Este lo que tiene de especial es, bueno, tiene una cámara que graba en 4K a 60 cuadros por segundo, eso no está tan especial, pero lo que tiene es que la cámara tiene una camarita que gira y entonces puede grabar en vertical porque todos los drones graban en horizontal, pero a este le pusieron una función a la camarita que graba en vertical, lo cual pues está buenísimo. Buenísimo. Tiene sensores para hacia el frente, hacia atrás y hacia abajo. Esto hace que el drone sea prácticamente imposible de chocar porque cuando compras un drone, el principal miedo que tienes es chocarlo. Sí. Yo tengo un drone ya muy viejito, es el Spark, que fue el primer drone pequeñito de DJI y tiene estos sensores y hasta ahorita nunca lo he chocado, pero yo creo que si puedo lo voy a cambiar por este que está muy bueno y no está tan caro, cuesta 700 dólares, unos 15, 16 mil pesos y ya está disponible en la tienda de DJI en internet. Otra cosa que me gusta mucho es que la batería tiene una autonomía de 34 minutos. Eso sí está bien padre porque el Spark, que les repito, ya es un drone viejito, yo lo sé, pero dura cuando mucho 15 minutos. Entonces, si están pensando en comprar su primer drone, este definitivamente es la mejor opción. Les repito, el nombre es el DJI Mini 3 Pro. Y no se necesitan permisos. Con este no, porque pesa menos de 249 gramos. Puedo estar ahí cerca del aeropuerto sin ningún problema. No, 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 no. Esto está bien padre. Tienen un sistema de mapeo inteligente que el mío, por cierto, lo actualicé y ya no vuela cerca del aeropuerto y es bueno porque un drone así pequeñito puede causar un accidente. O sea, sí puedes meterte en un problema. Entonces, no vuela, pero es automático. O sea, tú tratas de despegarlo y por la geolocalización del mismo aparato simplemente no despega. Te dice, aquí no despegas y ya. Se puede hackear, pero es una tontería porque puedes dañar a alguien. Imagínate, o sea, cómo están las cosas en el aire y tú todavía pasándole cerquita a un avión. Oye, Juan. Mándeme. ¿Cuánto cuesta? 700 dólares. 700 dólares. 116 mil pesos no está caro, la verdad. Un teléfono cuesta 20, 25 mil pesos y no vuela. Esta es una cámara voladora espectacular. La verdad es que los drones de DJI son los meros, meros buenos. Y mientras no lo choques, te va a durar muchos años. Yo te digo, el mío ya lo volé hasta que me aburrí. Lo volaste hasta que lo chocaste. No, no, no. Ahí está enterito. Mira las imágenes que nos están regalando. Ándale. Mira. Ándale. Ese es exactamente el comercial del drone. Guau. Ve qué chiquito es. Sí. Entonces, se dobla y cabe prácticamente en la palma de tu mano. Es muy fácil de transportar. Y te repito, pesa menos de 250 gramos. Oye, y la calidad de imagen está espectacular. 4K a 60 cuadros por segundo, que es muchísimo. Todos los videos que yo tengo en mi canal de YouTube, por ejemplo, son a 1080, que es más que suficiente. Me gusta grabar en 4K porque es una imagen muy grande, pero a la hora de editar, editas en 1080 y esto te ayuda a poder acomodar o centrar perfectamente la imagen. Y parece que eres un súper camarógrafo, cuando en realidad pues es con el truco de la edición. Bien. ¿Cómo la ves? Está bonito el juguetito. Está muy bueno, muy útil a ver si el personal administrativo de esta empresa se rifa y nos cambia los Phantoms que tenemos por unos de estos. Están más fáciles de transportar. Oye, pero que el, que el, pues es que yo estoy de acuerdo que los cambien, pero primero que aprendan a manejar los drones en esta empresa. Es que, bueno, lo que pasa es que los han chocado porque no han tenido los sensores suficientes. Pero además, imagínate este, a alguno de nuestros reporteros corriendo con, con el Phantom, es un dron muy grande. Ahí te hablan Martín Ruiz. Y este simplemente agarra, lo pueden traer hasta en la mochila. Digo eso, digo yo, este, yo les puedo dar una pequeña capacitación de cómo se vuelve, es muy fácil. Quiero mandar un saludo al capitán Emilio Granados. Él fue el que me enseñó a, a volar drones a mí. Y, y la verdad es que ya cuando vi cómo se hace, pues no está tan difícil. Y otra vez, este tiene tres sensores, entonces es muy difícil que lo choques. Tendrías que, de verdad, tener ganas de chocarlo. Les voy a dar mi WhatsApp, por si tienen alguna duda, en cualquier asunto de tecnología. A ver. Es el 6677967719. Tengo un negocio de, de reparación y mantenimiento de equipo de cómputo en las quintas, desde hace 10 años. Se llama Compudipod. Y ahí los, los podemos atender con mucho gusto. Bueno, pues vamos a escucharnos más tarde, Juan. Más tarde. Con la gente, dice. En otro tema también de, de. Muy interesante. Muy, muy bueno. A ver, adelanta, Juan. Adelanta, adelanta. Te lo dejo a ti. Tenemos tres micrófonos aquí disponibles. Los invité, los reté, como le quieran llamar. Desde el lunes. Sí. Y esta es la segunda o tercera vez que lo hago. Te quiero agradecer por la oportunidad que me brindas de, de ofrecer estos micrófonos. A la gente de Cifra y o de Smart Business Corp. O sea, por separado o juntos. Como quieran, quiero y como se pongan, puedo. Sí. La cosa es que dicen que ellos generan ganancias, pues muchas ganancias todo el tiempo. Porque sus traders toman el dinero de los inversionistas y, y los traders siempre hacen trading de alta frecuencia. Así le llaman. Y siempre generan rendimientos. Entonces, yo les pregunté. Oye, ¿cómo le haces si el Bitcoin ha caído casi un, más de un 50% en seis meses? Y alguien me puso y todo está publicado ahí en mis estados. No, no. Te equivocas. Lo que pasa es que esta vez no lo hicimos con trading. Lo hicimos con Forex. Ah, o sea, le apuestas al tipo de cambio. Sí, sí. Al euro dólar. Ah, bueno. Bueno, pues ese tiene un año perdiendo dinero. Bueno, lo que pasa es que tú no sabes. Yo no sé por qué no vienes y me explicas. Hay uno, dos, tres micrófonos disponibles. Estoy bien ocupado. Le voy a hablar a alguien de la oficina que vaya. Tengo, son 600 imágenes que están en mis estados. Sí. De pura gente que se rajó. No se animan a venir aquí. Pero siempre dicen en el celular. O sea, por mensaje y por WhatsApp. Uy, son uy, uy, uy. Pero aquí están, mira. ¿Cuántos micrófonos son? Ayúdame a contar. Uno, dos, tres. Aquí lo que tenemos que hacer es alertar a la ciudadanía. Eso está bien chido. Por lo menos. Ya lo hizo las autoridades federales, ¿no? Sí, con Dusef y Hacienda ya emitieron una alerta en febrero de este año. Que también tocamos el tema. Y eso que tú dices que lo importante y nuestra obligación es, pues, advertir a las personas. Yo tengo 3200 contactos en WhatsApp. Por lo menos, mis 3200 y los más de 200 mil que nos van a escuchar ahorita en la gente, dice. No van a caer. No van a caer. Sí. Y, pero si les ratifico la invitación. Gente de Smart Business Corp o Cifra. Si me están escuchando que claro que lo están haciendo. Vengan. Explíquenos. O sea, quítenme la razón. Aquí están. ¿Cuántos micrófonos son, José? Hay 3 disponibles. Ahí está. Bueno, pues, los esperamos en la gente, dice, Juan, 8.20 de la mañana. Y está el portón abierto. Bueno. Pues, muchas gracias, Juan. Gracias, José. Aquí nos vemos ahorita. Vamos a ir a un corte comercial y regresando tendremos más información aquí en Luz Noticias. Mira, nos dicen, con todo respeto para Juan de Ávila, excelente en tecnología. Pero últimamente en lo que la gente dice, le sale lo de la alta alcurnia. Aún así me caes bien, nos dicen. Saludos, Juan. Muchas gracias. Usted también me cae mucho, mucho, muy bien. Le agradezco. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Gracias.